Música Yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Música Déjame, déjame que yo te pueda ver Música Te diré solo adiós No sé cuánto hacía que me usaba bien A veces buscas, a veces ganas y otras perdés Y entonces quieres ver una luz en la noche Buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Música Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Música ¿Por qué no he de entender si está dicho? Es tan duro Es tan duro No simules piedad Tengo mis ojos encima tuyo Solo pediré Déjame, déjame que te toque la piel Música Déjame, déjame que yo te pueda ver Música Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Música Déjame, déjame que te toque otra vez Música Déjame, déjame que te toque la piel Música Déjame, déjame que yo te pueda ver Música Música Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Música Música Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Música Déjame, déjame que te toque la piel Música Déjame, déjame que te toque la piel Música Déjame, déjame que yo te pueda ver Música Música Música